Iván Cobos, Soriona, Victoria en Durango, un ajustadito sprint con Vicente, has ganado justo, justo, pero has ganado lo más importante, carga dura, ¿no? Sí, la verdad que la carrera se la extraía, al principio hemos ido muy, muy rápido, ha habido muchísima tensión y sobre todo hemos marcado el ritmo a partir de que salíamos del cigueto, las tres últimas subidas las hemos tenido a un ritmo alto porque queríamos la carrera muy rápida, como nos gusta, y sobre todo el trabajazo del equipo y bueno pues al final hemos podido rematar, que a veces sale, a veces no, pero mira, hoy ha salido y la verdad que estamos contentísimos. Después de un parado obligado por el COVID y por haber estado confinados, se sentaba bien, ¿no? Sí, la verdad es que fue una pena no poder correr gorla, pero al final es lo más sensato, lo más seguro porque estuvimos en contacto con algún positivo y pues bueno, nos hemos hecho todos las PCRs, todos negativos y bueno, pues hemos podido venir hoy a correr y la verdad es que mejor que nunca. La mejor forma de volver. Sí, sí, ya te digo. A partir de ahora sigue la VH en la Copa de España la semana que viene en Valenciaga. Tú, un gran corredor como eres, tienes que mirar hacia arriba, ¿no? Claro, eso es. El próximo domingo vamos a correr a Morevieta y el siguiente pues uno de los grandes objetivos de la temporada, ¿no? El Memorial Valenciaga. Este año me parece que va a haber poca vuelta, la Copa de España y la VH va a ser clave. Sí, la verdad es que este principio de temporada estamos corriendo todo en el país vasco. La verdad es que da gusto, ¿no? Tener carreras aquí y sobre todo dar las gracias a los organizadores de todas las pruebas porque lo están haciendo posible y nos están ayudando mucho y bueno, pues habrá que esperar al verano a ver cómo va avanzando la cosa y a ver qué se puede correr. Oscar Recasco, soy una felicidad. Gracias.